En la descripción tenéis un enlace a GeroSat donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estoy aquí otra vez en Battle for Azeroth Pero ahora ya no puedo decir alfa, ya que ha pasado de alfa a beta Gente, y hoy os tengo que mostrar como os prometí el inicio o como se introduce a la Horda en Zandalar Y es que en el vídeo anterior vimos como la Alianza se introducía a Kul Tiras Y os dije, ojo gente, las misiones de la Horda de introducción a su continente que es Zandalar Van cronológicamente antes, inmediatamente antes que las de la Alianza ¿Por qué? Ahora lo veremos En este mismo momento ya ha pasado el ataque o la guerra en Teldrassil, la quema de Teldrassil Ya ha pasado lo que viene después que es la batalla de Lordaeron Y ahora hemos regresado a Orgrimmar para entregar la última misión Y nos dicen lo siguiente Nos llaman a ir aquí a hablar con Sylvanas Me he tomado la libertad de organizar un equipo Recuperad mi premio No nos dicen nada más y tenemos que ir a ver qué equipo es ese Y nos mandan gente muy curioso a una taberna Justamente a la taberna donde está Gammon Y mirad, cuando entramos nos encontramos con tres personajes Bueno, es que aquí también se ven jugadores, ahora lo quitaré Está Zalizra, está Rokan y también está... Ahí está, Nazanos, que acaba de entrar A ver qué nos dice Bueno, nos dice directamente que tenemos que ir a Ventormenta Porque Sylvanas quiere rescatar a alguien No nos especifica a quién Es muy importante y por tanto tenemos que ir allí Y ahora nos ofrece esta poción de aquí Que no sé qué será, a ver Escoge la salida fácil No genera un coste de reparación Atención, esto te matará Requiere ciudad de Ventormenta Muerte rápida de clamañublo Esto no lo pillo gente Mi reina se ha encargado de todo Un medio de transporte nos espera en las murallas Vamos allá Bueno y sin mediar más palabra Nazanos se va y tenemos que seguir para ver Cómo llegamos a Ventormenta Gente, daos cuenta que esto es bastante épico Por el simple hecho ya de infiltrarnos en la facción contraria En la capital de la facción contraria Y mirad gente, vamos a ir volando No, vamos a ir con Marco Estas águilas de guerra nos llevarán a nuestro destino Todo listo Vamos allá Venga gente, pillamos un águila y nos vamos Bueno, si visteis el vídeo donde os mostraba la parte de la horda O, bueno, y también la parte de la alianza de la batalla por Lordaeron Visteis que en la parte final Varok con Miosauro se quedaba Y no seguía Sylvanas Por tanto, en principio, debería estar ahora con la alianza No aliada a ellos, sino como prisionero Por tanto, se puede entender que ahora Sylvanas nos mande a rescatarlo Pero recordad que es la propia Sylvanas la que deja a su suerte a Varok allí en Lordaeron No tendría sentido Y es que, así es No tiene sentido que nos envíen a por Varok Ahora veremos a por quién nos envían gente Y mirad Que guay, eh Aquí todos juntos volando como amigos, todos bien Escuchad atentamente Una vez en Ventorventa perderemos el contacto Zalys, Rarokan y tú os infiltraréis en las mazmorras y libraréis a los prisioneros Nuestros exploradores han descubierto una entrada secreta del Tauren y yo os cubriremos La jefa de guerra y la horda negarán tener conocimiento de esta misión si os capturan Os he proporcionado algo que os otorgará una muerte rápida si os atrapan Usadlo Esa es nuestra vía de escape tras rescatar a los prisioneros Dirigidos a los barcos al terminar Que guay, eh gente Encima le han puesto así como neblina para que parezca que estamos más infiltrados Aunque hay que decir que no es que hayamos entrado de forma muy sutil Que directamente hemos llegado con las águilas y hemos aterrizado aquí Lo raro es que la alianza no se haya dado cuenta Bueno gente, siento si estoy leyendo los diálogos muy rápido Pero como ya os he dicho en vídeos anteriores para la gente que no lo sabe Los diálogos en la versión alfa y beta al no tener aún el doblaje que tendrá en el formato final Aparecen y desaparecen de una forma muy rápida Por tanto tengo que leerlos a toda pastilla Si no ya tengo que mirar el chat y al final cuesta todo mucho más Gente, mira tenemos aquí una trampilla Vamos con Rokan y Falisra Naza no se ha ido Nos ha dicho que nos veremos más tarde Y vamos a entrar para una trampilla a ver qué pasa Vale, tenemos que romper los dos candados Y mirad Venga, para adentro La séptima legión está aquí No sé a quién tienen cerrado Pero los humanos no quieren correr riesgo Me adelantaré y buscaré a los prisioneros Cubridme Nosotros desviaremos su atención Ten cuidado Bien gente, pues Rokan se ha ido Y nosotros junto con Falisra Vamos a desviar la atención para que Rokan pueda ejecutar su plan Así que gente, vamos allá Vamos a matar aquí unos cuantos alianzas en las mazmorras de Ventormenta Para los más novatos Esto es una mazmorra Una mazmorra del Classic Que se medio remodeló en Catechrist Y ahora estamos dentro de la mazmorra Pero en una misión Así que bueno, curioso Bueno gente, esto es matar e ir limpiando para ir avanzando Así que esto lo voy a cortar Y os pongo las partes más interesantes Cuando encontremos a alguien Venga, Salisa Vamos, seguidame Mirad, ya nos hemos encontrado de nuevo con Rokan Y parece que está custodiando Bueno, que ha llegado a una puerta cerrada Que se ve demasiado bien Porque dentro hay alguien sentado, gente De espaldas Mola mucho la escenificación de esta celda Ahí con las luces saliendo del techo Está muy chulo aquí el señor Barok Me diréis ¿Pero no habías dicho que no tendría sentido ir a por Barok? Ahora veremos Mejor ocúpate tú de esto Venga gente, vamos a entrar Y a ver qué ocurre Barok Barok Vamos a hablar con él Y nos dice ¿Crees que estás aquí para llevarme de vuelta a Orgrimmar con la jefa de guerra? Pues te equivocas ¿A qué te refieres? Es decir He perdido la cuenta del tiempo que llevo en esta celda Pero ya no importa Con todo lo que ha hecho No formaré parte de su horda Espero que distingas la lealtad del honor Y reza para que nunca tengas que elegir Así que no viene con nosotros Ambos sabemos que no estáis aquí por mí Los que buscáis están al final de la sala Entiendo ¿Esa es tu elección? Lo es Loctar Vamos por aquí Bueno gente Pues como veis El señor Barok se queda aquí Como era obvio De hecho es que ya como que medio abandona a la horda En el momento en el que termina la batalla por la horda Aeron Y nosotros continuamos Porque no es a quien estamos buscando Como ya os he dicho antes No tendría lógica que si Barok nos enviara por Barok Ahora veréis a quien tenemos que encontrar Gente Ah Llega la caballería Justo como predije princesa Y aquí lo tenemos gente Tenemos por un lado al profeta azul Que es uno de los personajes más relevantes en Zandalar Que tendremos en Battle for Azeroth Y también tenemos aquí la princesa Taranji Que es el personaje que nos va a vincular a la horda con Zandalar Un personaje que también cobrará muchísima importancia Y que antes no estaba escrito en el orden Ni aparecía en ningún lugar que yo recuerde El profeta azul sí No mucho pero se mencionaba su presencia en Zandalar Bueno ya os lo conté en algún vídeo Y os lo volveré a contar más adelante Ahora no sé el vídeo para hacerlo Pero estos dos personajes son relevantes Sobre todo la princesa Taranji Así que vamos a liberarlos y a ver que ocurre gente Mmm gracias Mi profeta dice que soy aliado Oh te conozco Eres la serpiente que Venimos de parte de la horda Soy Zalizra y este es Rokan La presentación tendrán que esperar Que vudú tan terrible Zalizra Es el campo de antimagia No puedo lanzar hechizos Va Entonces seguidme Que guay eh Esto molará más cuando pueda leerlo de una forma más pausada O cuando hablen ellos Debemos avanzar Estamos silenciados gente Y la alianza nos está acorralando Lanzando magia Esto está guay eh ¿Cómo salimos de aquí? Por aquí Eso sería un error Es por otro lado Vale vale Tan no cierto azul Eh que guay eh Lanzan un hechizo aquí La La Princesa Taranji Ah mirad Bueno nos habían acorralado ya el completo Pero Taranji ha lanzado algún hechizo Que nos ha conseguido liberar una de las paredes Para poder escapar Y esto está ahora petadísimo de magos Magos de Ventormenta Aparece en el server Ah no bueno también hay de la séptima legión No solamente había magos eh Se ve que se han dado cuenta de nuestra presencia Y desde la propia Ventormenta Han enviado tropas para pararnos Vamos a ver si lo consiguen Porque Vaya estamos en En inferioridad numérica eh De aquí no pasaréis Nadie sorprende a la séptima legión Morid Ratas Que alguien los detenga Que olor tan desagradable ¿A dónde lleva esto? Fuera si creemos al troll Perde más tiempo No pasa nada Bueno gente pues parece que ya tenemos aquí otra vez una trampilla Que no sé si es la misma Pero vamos a intentar salir Con los cuatro gente Venga Revuelo en la ciudad Cambiamos de gesta gente Y estamos ahora con Rokan Bueno que estamos con los cuatro otra vez Pero ahora estamos en invisibilidad Que Rokan nos guía gente Vamos a Vamos a intentar escapar de Ventormenta Esto me parece muy extraño gente Venga Vamos allá Bien No os separéis Ahora somos todo amigo Bueno A ver Esto supongo que será una gesta No estaremos en la Ventormenta Donde hay jugadores de la alianza Porque si no Nos podrían ver Atención Ciudadanos de Ventormenta Intrusos de la horda Se han infiltrado en las mazmorras Permaneced en vuestras casas Hasta que haya pasado La amenaza El rey lo ordena Me estresa muchísimo Leer tan rápido Gente Me estresa muchísimo Eh mirad Que hay también ya drones y todo Aquí en el acelerón En serio tío Ay cuidado Que salgo Ostras Me mola mucho La niebla que le han puesto a Ventormenta Para darle ese toque más misterioso Más de infiltración Ya sé que lo he dicho antes Pero es que me mola mucho Y si puedan hacer esto Yo intentaría Meterlo como Como meteorología ¿No? Que cuando llueve por ejemplo Este todo a Ventormenta Así O diferentes zonas Le daría un toque distinto Cada vez Cuando entremos al juego No veríamos nunca una zona Siempre igual ¿No? Todos los días A todas las horas Crucemos por el puente A menos que eso sea un problema Para tu profeta No te preocupes Si su vida está en peligro Lo sabremos Saltad al canal Ya ¿Cómo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué hemos saltado? Gente ¿Por qué hemos? Ah mi hijo Estamos aquí ando Y gente Atentos La inteligencia de Ventormenta 7 Nos ha informado De que el enemigo Ha salido cerca del castillo No pueden haber ido lejos Vuestra vigilancia Nos protege a todos ¿No podía avisarnos con tiempo? Se ve que no hacía falta No volveremos a parar Hasta que lleguemos al muelle Cuando queráis Bueno Peña Pues parece que esto se complica También hay por aquí Personajes principales Teníamos a Anduin Que si nos llega a pillar Ya la hemos liado Así que vamos a decirle Que sí Que vayamos ya para allá Y ya no nos pararemos Hasta llegar al muelle Y escapar Eh Más vale darse prisa No se pare Vamos Rocan Yo confío en ti Te jugué Te jugué a ti En WorldCraft 3 Y ya que te jugué Pues confío en ti Al igual que confío en Rexhal Espera ¿Y los guardias? Zule tranquilo Puede que no sea nada Bueno Nada no Uy Aquí pasa algo gente Aquí pasa algo ¿Qué cojones? Son demasiados La barrera no aguantará Matadlo antes de que pasen Bueno gente Aquí seguramente habrá Un vídeo de estos in-game Porque de repente Ha aparecido una barbaridad De Wargen Y está Zalisra Lanzando un hechizo de protección Que gente Me parece muy curioso Porque es el mismo hechizo Que utilizaba Zalisra Cuando aún no tenía este modelo Cuando aún estaba consumiéndose Por la falta de maná En el Sudamar Que era el mismo Solamente que ahora No repelemos Marchito Sino que repelemos Wargen Me mola mucho gente El viejo lobo no ha oído Tenemos que irnos ¿Quién te ha aparecido aquí? Genggringris también Esto se complica Ya hemos visto Anduin de Geng Venga vamos a ir matando a Wargen Que si no aquí Nos van a crujir Vale peña Nos los hemos cargado Y ahora Geng viene a Zeki Así que vamos a escapar Pero vamos A toda pastilla Que bien se debe En tormenta Eh gente Cuidado Uid como unas alimañas Que sois Tenemos que refugiarnos Vaya Vaya Esto podría ser no útil ¿Qué ha encontrado? ¿Una antorcha? A ver Pero feita azul Podrías atacar ¿No? Llevas ahí una armadura Super morona Chapada en oro Cual gitanillo Tío Ataca Ataca Y ahora que tienes una antorcha Ataca Hombre Que Geng Que Geng se va acercando Yo no digo nada Pero lo digo todo Tenemos que volver a los canales Seguidme Nos están acorralando Por todos sitios Gente Debemos esperar aquí ¿Qué pasa ahora? Sé que la horda Es cruel y desalmada Despiedada Con tal de vencer Pero Esto Esto es absurdo Moriréis aquí Y lo único que conseguiréis Será una tumba Sin nombre Es Jaina gente No podemos luchar con ella Corred También está Jaina gente Con su modelo nuevo Mira como huyen Con el rabo entre las piernas Están intentando acorralarnos No lo permitirán Esto se vuelve Esto se vuelve hardcore Esto me está volando gente Obviamente No nos podemos enfrentar A ellos Sé que diréis ¿Cómo que no? Zaris Rare podría plantar cara A Jaina perfectamente Pues seguramente sí Pero Somos cinco ¿Vale? Jaina tiene detrás a Geng Y a todo el ejército De ventormenta Bueno todo no Porque aún habrá parte Que esté en Nordaeron Pero a la gran mayoría sí ¿Este tío ¿Qué está haciendo? ¿Enciende fuego? Bueno para detenerlo Supongo ¡Ostras! ¡Ostras! Que se carga media Ventormenta el tío Se ve muy bien el fuego Yo no sé qué han hecho En Battle for Azeroth Pero los efectos Están mucho más logrados El puerto Casi estamos allí Y ahora aquí Ah mira Está nándonos bien Se acaba de cargar Con una flecha A cinco soldados A cinco guardias De ventormenta ¿Va en serio? Parece que estamos todos En un buen lío No haga como si no te alegrara De vernos Estoy emocionadísimo Venga En marcha A tu señal Bueno peña pues Nos hemos juntado Con Nátanos Y con dos guardias De entrañas Con dos renegados Y a ver cómo avanzamos Gente Tenemos aquí Tenemos aquí Esta Jaina Que nos está bombardeando A lanzas de hielo Así que vamos a A intentar avanzar Tened cuidado Parece que la diplomacia Más famosa de la alianza No tomará prisioneros Esta vez Tenemos que ir esquivando Las lanzas Que nos lanza Jaina Y la verdad Es que esto Esto me está molando Y este tío Continúa Continúa Entendiéndolo todo El azul Es un pirómano El tío Profeta azul O pirómano azul Ostras ¿Y aquí cómo salimos ahora? Ha bloqueado Nuestra vía de escape ¿A qué esperáis? Romped el hielo Venga gente Vamos a romperlo Se ve muy bien Este hielo Que es el mismo Cautizaron en Legion Mi Lua no acompaña Poderoso Redzan Prétame tu ayuda Ostras Que guapo ¿No? Que guay En marcha No conozco a ningún Redzan Pero se lo agradezco Eso lo dice Rokan Porque como sabéis En Zandalar Veremos nuevos Lua Sus fuerzas deben de haber vuelto De Lordaeron ¿Cómo vamos a pasar? Como sabéis En Zandalar Descubrimos nuevos Lua Y como Tarangi Es de Es de allí Es de Zandalar Pues seguramente ya Nos adelantan Que veremos nuevos Lua Aquí en estas misiones Y a Rokan le impacta Porque nunca ha oído hablar De ellos De que nunca Ha estado en Zandalar Y ha vuelto a incendiar Algo Zul Tío Que estamos intentando ¿Dónde está Zul? Estamos intentando rescatar A Bueno Rescatarte a ti Y a Tarangi No queremos tampoco Incendiar Ben Tormenta Ya hemos incendiado Una ciudad De la alianza No querrás incendiar dos ¿No? Por el amor de Dios Igual ha sido este El de El de Lashir Porque vamos Venga gente Continuamos Tropas eliminadas Y continuamos Bueno Esto es la historia De nunca acabar Solo hacen que aparecer Más y más tropas De la alianza No avanzamos Venga que ya estamos Cerca del puerto Gente Espera que Mira Mira Ajá Lashir Que lindo eres Necesito 20 de eso Pájaro Parece que el profeta azul Va como anticipando Todo lo que va a ocurrir Como si tuviera Premoniciones constantes Porque nos va indicando Cosas durante toda La gesta Nos dice Para aquí Continúa No se que Aquí va a aparecer No se cuantos Curioso Muy curioso Gente Que pueda haber El futuro Al menos A corto plazo ¿No nos persiguen? No Pero creo que sé Por qué Mira ahí No tío Jaina aquí otra vez ¿Cómo? ¿Se ha teletransportado? Habéis matado a muchos Para llegar hasta aquí Pero se acabó Rendíos Y os llevaré de vuelta A las mazmorras Donde deberíais estar Allí esperaréis La justicia Del rey Con todo respeto Tenemos que coger Un barco Entonces Morid Bueno Y ahora Se teletransporta Y desaparece Que los Lua Protejan a quien Ose contrariarte Zul Vamos Hay que zarpar Hacia Zul Dazar Ni hablar Tengo órdenes De llevarte Directamente Ante la jefa De guerra Dado que el barco Es mío Me parece que Tendrá que cambiar De planes Podemos hablarlo Por el camino Alteza Bueno peña Pues supongo Que aquí habría Algún vídeo De estos in-game Donde Zul Hace algo ¿Qué cojones? ¿Ahora vienen Topas de la alianza? Bueno Donde Zul Hace algo Supongo Y consigue Que Jaina Se tenga que Teletransportar E irse de aquí No sé Qué cojones Hará Pero lo consigue Y parece que Nosotros Guiados por Nazanos Tenemos órdenes De llevar A la princesa Talanji Y al profeta Azul A Orgrimar Para hablar Con Silvanas Ya que obviamente Las órdenes Nos las ha mandado Silvanas Pero Talanji Dice No, no Quiero volver A Zandarar Ya que el barco Es mío Pues vamos A regresar Así que Tendremos que Hacerle caso Gente Mirad Qué cacho escudo Maruabo Está haciendo aquí La señora Zalizra Con su magia arcana Qué guay Bueno, venga Vamos a hablar con Talanji Y le decimos Que nos vamos A Zandarar Gente Y esta será la primera vez Que los hordas Nosotros Podamos llegar Y pisar Zandarar ¡Hala! Cacho intro Gente Mirad qué guay Buah Esto es Tuzlazade Gente Esta es la capital Bueno, el puerto De la capital De Zandarar Que es Donde estaremos Los hordas Y llegamos aquí ¡Tazna! Hola pequeña ¿Me ha echado de menos? Ven a Dalí de la horda Vamos a visitar A mi padre Zul Hablaremos más tarde Bueno gente Antes de continuar Y mostraros Las primeras misiones Introductorias Ya dentro de Zul de Azar Dentro de Zandarar Mencionar un par de cosillas Que seguramente Muchos no sabréis Y es que Para nosotros El viaje Ha sido instantáneo Hemos salido De Venturementa Y hemos Atracado Directamente ya En Zandarar Pero Seguramente En la versión definitiva Cuando ya no esté en beta Cuando la podamos Cuando podamos jugar Ya la expansión Tendremos seguramente Un vídeo Donde veremos La flota de la alianza Los barcos Me imagino De Venturementa Más que nada Atacarnos A nosotros A nuestro barco Pero De alguna forma Creo que era Talanji Lanza un hechizo Muy poderoso No sé cómo Donde consigue eliminar A prácticamente La totalidad De su flota Esto lo sabemos Por lo que hemos podido leer En los diálogos De las misiones Introductorías De la alianza Donde ya hablan De que eso ha ocurrido Y nos muestran A través de una visión Poder ver ese vídeo Así que un vídeo Tiene que ver Sí o sí Sí o sí ¿Vale? O sea Sí o sí Bien Y una vez aquí Observo una cosilla Y es que la horda Empieza sus misiones En un lugar viejo Sería Ventormenta No va directamente Ya al continente nuevo Pero ojo Porque la alianza Tiene una introducción Brutal Dentro ya de cultiras Con el tema De las frisiones Que a mí Personalmente Me gusta mucho más Que lo que acabo De hacer de Ventormenta Veremos si aquí También hay algo parecido O directamente Ya vamos a presentarnos Y se nos acabó Bueno Nathanos nos dice Que más nos vale No separarnos De Talanji Ya que aquí Somos unos extraños Y bueno Pues que no nos separemos Que aquí nos pueden crujir Bueno Talanji Nos dice que montemos Junto a ella Y que la acompañemos Así que vamos a hacerlo Gente Aquí tenemos a todos Los Zandalari Aquí Puestos en fila Por fin tenemos ocasión De hablar en privado Hay cosas sobre mi reino Que debes saber Zandalari está repleto De enemigos De dentro Y de fuera Por eso busqué a la horda Y por eso recurro a ti Su gran Adalir Los trolls de sangre Inundan la frontera norte Y arratan A nuestro pueblo Hacia lo pantano De Nazmir Y allí Desaparecen Entre tanto Los políticos Conspiradores Y los viejos Del consejo Zanchuli Niegan la amenaza Y convencen a mi padre De que no hagan nada Princesa General Cuando te fuiste Dijiste a tu padre Que iba a explorar No a negociar Con los perros De la horda Juraste proteger este reino Si no cumple Con tu misión Tendré que buscar A alguien que lo haga La mejor forma De proteger el reino Sería Desterrar a esta Cosa A Boldun No queremos A la horda Zandalar No eres tú Quien decide Su destino General Tampoco tú Eres bienvenida Tu padre No aprueba Que haya traído Aquí a esa criatura Me ha ordenado Que te lleve Ante él Bueno Peña Pues ya lo habéis oído Talanji nos ha puesto Más o menos al día En pocos segundos Nos ha dicho Que el gran problema De Zandalar Es Bueno Son los trolls De sangre Y el segundo problema Son los políticos De Zandalar Que intentan convencer A su padre De que los trolls De sangre No son un problema Y aquí vemos El tercer problema Que nos atañe a nosotros Que no es un problema Como tal de Zandalar Y es este troll De aquí Que es un modelo Que se incluyó Para una raid Para la raid El solio del trueno Mixt of Pandaria Que se llama aquí General Jack Razzet Que parece que no está Demasiado convencido De que la horda Llegue a Zandalar Porque aún No nos hemos unido A los Zandalar Y por ahora Solamente somos visitantes Y no le gusta Esta visita Vamos a hablar con él A ver qué dice Bueno pues Tenemos que ir Directamente a visitar Ya al padre De Talanji Que es el rey Rastak Han Es decir Quien controla Todo el cotarro Aquí en Zandalar ¿Vale? El mandamás De los Zandalar Y vamos a montar Al terrodáctilo este Y a ver si nos lleva volando Ahí estamos Junto con Talanji Sepa que mi padre Terco Pero muy observador Apotaría Que ya sabe Que participate En mi liberación De Ventormenta Muerte Repeto Y deja que hable él Y puede que no Acabe tirándote De lo alto De la pirámide Bueno gente Zandalar Ya os lo mostré En otros vídeos De la alfa Pero es espectacular ¿Vale? O sea Tanto Kultiras Como Zandalar Son espectaculares Pero Zandalar Tiene una arquitectura Que no se ha visto Antes en el WoW Kultiras es más parecido A lo que ya hemos visto Anteriormente Y por tanto Igual no sorprende A tanta gente Pero esto es una Es una barbaridad Gente Se ve súper Súper bien Pero súper bien Bueno pues Ya hemos llegado Vamos a hablar con Talanji Y a ver que ocurre Venga le hemos hablado Que nos lleve ante el rey Y aparece esto gente Mi rey El único objetivo De la horda Es robar nuestra flota Para su jefa de guerra No muerta Habla de alguien Que ha desafiado El poder de Ventormenta Para salvarnos A Zul y a mí Se merece una audiencia Padre Basta Y yo decidiré Qué hacer Lo que dice Jack Racet Es cierto Quiere nuestra flota Para combatir A la alianza Pero también Mi hija Tiene razón Mostrate valor Al rescatarla Y esa es Una cualidad Que admiro A Talanji Le preocupa Que no vea Al verdadero enemigo Pero no estoy Y tan ciego Como cree Veamos si la horda Puede probar Su valor Para Zandalar Invito a su representante A quedarse En el gran sello Solo los Zandalari Pueden recorrer La cámara sagrada La ley dice La ley dice Lo que yo diga Al menos Mientras sea Al rey Todo el rey No tiene la mirada Puesta en ti Adalet Y yo te nombro Portavoz De la horda Bueno Peña Pues me ha molado El vídeo Bueno Y os digo lo mismo Parece que Battle for Acid Va a tener más vídeos De estos in-game De lo normal Cosa que es Muy buena noticia El rey Rastakhan Parece que sea No sé Me ha molado Parece buen tío Parece que tenga El modelo Como acartonado Como si se le vieran Todos los polígonos Seguramente será un bug No creo que sea Hecho a posta A propósito Y bueno gente Ya habéis visto Más o menos Como funciona esto Parece que Los Zandalari Necesitan ayuda Debido al problema Que tienen Con los trolls De sangre Y al mismo tiempo Saben que la horda Necesita ayuda Para combatir A la alianza Y Rastakhan Nos ha dicho Bueno pues Si nos ayudáis A nosotros Nosotros Os ayudaremos Con el tema De la flota Con el tema De los barcos Así que Lo más seguro Es que toda la campaña Por Zandalari Sea para ayudar A los trolls Zandalari Y que al terminar Toda esta campaña Es decir Las tres zonas Recordad que la zona Principal De los trolls De sangre Es esta Vale Nazmir Y al terminar Todo esto Lo más seguro Es que los trolls Zandalari Se unan A la horda Y empecemos ya A combatir A la alianza Con el tema De la flota Yo según veo esto Según veo esto No sé Así a bote pronto Sin saber lo que va a ocurrir En cada una de las zonas Diría Que terminaremos Todas las zonas Los Zandalari Se unirán a la horda Los humanos De culturas A la alianza Y en posteriores parches Podremos jugar Estos personajes En el posterior parche Podremos jugar Estos personajes Un parche No muy alejado De la fecha De lanzamiento De la expansión Y Ese mismo parche Ese primer parche Va a centrar Todo el contenido En la batalla real Contra la alianza Bueno Alianza horda Así que Esto va a estar Interesante Por lo que A mi me parece Que no lo sé tampoco Bueno peña Pues yo aquí Voy a dejar ya las misiones Ahora el rey Rastakhan Nos dice que establezcamos Una embajada Una embajada de la horda Dentro de Zandalar Porque recordad Que aún Los Zandalari No pertenecen a la horda Eso será más adelante Como os acabo de especular Así que tenemos que Pues bueno Establecer una base Que será básicamente Digamos el punto principal De la ciudad El punto principal De la horda Dentro de Zandalar Y ahí empezaremos ya Con las misiones Así que nada gente Si os ha gustado el vídeo Dadle un me gusta muy grande Suscribíos Si queréis ver más Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete!